Presenta ¿Cómo era? ¿Cómo me ha dicho mi mujer que quería ponerle? ¡Anda! ¿Quiere niña, indio o anan? ¡Y si no, John! ¡Ea! O ya está escrito, Indiana John ¿Cómo lo ha puesto? Lo que usted me ha dicho, Indiana John ¿Ese qué nombre es? ¡Borra eso! ¡No de mi alma! ¡Borra eso antes de que se entere mi mujer! Pues no va a poder ser, ¿eh? Porque se me ha gastado el tipe ¡Querí justo más grande! Cuando se entere mi mujer, verá ¿Le habrás puesto a secarlo como a mi padre, no? ¿Cómo va a ser que no? ¿Cómo va a ser que no? No, pues va a ser que no... El niño creció dando latigazos y rebuscando entre los jaramagos de los escampados en busca de tesoros ¡Toda la trampa de gordillo! ¡Y una caca de murciélago gigante! Si sigo con este suerte, ¡eh! Yo podría ser controlado de aéreo Y si tengo un poquito menos... Arqueólogo como papá ¡Viene a comer! ¡Eh! ¡Que os salta a la misma del templo maldito, eh! ¡Mira el niño! ¡Várate el niño! ¡Várate el niño! ¡Várate el niño! ¡Como yo te vuelvo a ver! ¡Jugando con el arca perdida o buscando el reino de la calavera de cristal! ¡Prepárate, eh! ¡Prepárate! ¿Será posible el niño? ¡Várate el niño! ¡Várate el niño! ¡Várate el niño! ¡Várate el niño! Mira que es una videoconferencia ¡Ah! ¡Pero si el maldito ranca corazones! Si está la conoce, ¿no? ¡Mi madre! La tengo secuestrada Si quieres recuperarla, tienes que hacer todo lo que yo te diga Mientras, el padre de Indiana daba clases en la universidad y la reliquia más apreciada que existe en el mundo es el chiquito de la calzada de oro una tatuilla milenaria de incalculable valor arqueológico que lleva sigla desaparecida. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, maestra, yo tengo una pregunta. ¿Puede la escribir? Desde luego, una miligüena es lo que os hace farsa. Papá, papá, tengo una buena noticia y otra mala. La buena es que me han dado un chivatazo. El chiquito de la calciada de oro puede estar en la gruta de los maravillas. ¡Dios mío! El mayor tesoro del mundo está en la escena. Y la mala es que el guardián de la gruta, el arrancacorazones, ha secuestrado a mamá. ¡Dios mío! Entonces son dos noticias buenas. Papá. Venga, no hay tiempo que perder. ¡Vámonos! Papá, ¿qué haces con eso? ¡Dios mío! ¡Hombre, papá, vamos a un bubo y nos trinco una pata de secado! ¡Venga! ¡Centrémonos que nos encontré el chiquito de la calciada de oro y recuperar a mamá! ¡Venga! ¡Vámonos! Papá, mira, un carro de mina. ¿Nos montamos y nos echamos una foto? Mira, te voy a decir cómo se explica, papá, escúchame. Mira. No tardará esta gente, échará en el burrín. Tú con un cochinito bien afilado. Esta palanca, ¿pa' qué es? Esta palanca, ¿pa' qué es? El malvado arranca corazones seguía adelante con su diabólico plan sin saber que nuestro héroe estaba a punto de aparecer. ¿Qué te he dicho? ¿Que te has confundido, hombre? ¿Que yo no soy hermana y que hermana está más rellenito? ¡Cállate ya! ¡Que ella ya se quiere hermana y que mandó una oración! Oye, te voy a enseñar otra persona. Cuatro kilitas tiene mi cama. Cuatro helitos que yo he hecho nada. Sabía que vendríais. A ver, ¿dónde está el chiquito de la calciada de oro? El chiquito de la calciada está... ¿En el jamón? ¿Seguro? Quería que si no le arranca el calciado a tu madre. Bueno, ¿por qué le vamos a hacer, mamá? Ya vivió su vida. ¡Papá! Mírame, y tú, por ahora no sabemos dónde está el chiquito de la calciada de oro. Pero tú haz lo que tenga que hacer. ¿Pues sabéis lo que os digo? Que yo me quedo con el jamón. Y vas a saber que me está volviendo la cabeza como un mambo. Tú te vas a quedar con el jamón enseguida. ¡Gracias, Irmín! ¿Pero es porque te escuchas, eh? Pues una tiedra, rebonda y grande. Estáis acabado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malva, qué malva! ¡Cortota! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me quito la calzada de oro! ¡Eso crees! ¿Pues sabéis las fiestas que se pega el gallón este? He tenido tiempo de... ...de encontrar tesoro y de coger... ...este cubo de gurubelos. ¡Qué verdad es! ¡Que madre no hay más! ¡Y amor no va a que hay! ¡Eso es el cielo! A ver, un segundo, porque... ...tú dices, madre no hay más que una... ...¿y tú qué dices, Alejandro? ¿Que jamón? De jamón no hay más que una. ¿Y de dónde era ese jamón? De jagubo. De jagubo. Dices que ese jamón. Bueno... ...tú haces siempre de malo... ...en las películas te estás encasillando... ...mira que tú tienes un registro amplio de... ...pero...pero...bueno... ...tú... ...pero te gusta a ti hacer de malo. Mirando para allá, mirando para allá que si no no te ven. Y me gusta, me gusta hacer de madera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malvado soy! ¿Has visto poner cara de malo y todo? ¡Qué malvado soy! ¿Pero no te gustaría hacer, yo qué sé, otro tipo de papel? Hombre, me gustan todos, pero... ...especialmente ese me gusta mucho. Eso le gusta mucho, sí. De hecho... Sí, me gusta mucho. Paz tiene películas. Aunque yo no sea malo, pero... No, no, tú no eres perfecto. Pero una amiguita de malo tiene que hacerlo bien, ¿eh? Hombre, para hacerlo bien... ...hombre, no hay que ser malo malísimo. Tú, por ejemplo, cuando vas a los mandados te quedas con las vueltas. Hombre, tampoco es eso. Yo se la devuelvo y si no puedo me la llevo. Vale. Si no puedes se la lleva. Está metido en el papel, muy bien. Claro. Porque todos días está metido en el papel. Bueno, fíjense cómo ellos viven un rodaje como el que hemos visto. La religión más preciada que existe en el mundo es el chiquito de la garzada de oro. Vámonos, eligió. Y no me lo llevó... No me quedas con el otro. Mas, no me quedas con el otro. Eh... Po, o, 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 o. Vámonos. Pujo y no trinto un... Hombre, para a por la pujo y no trinto una pata de pescado. ¿Quién? Yo voy a un granadón. ¿Yo...? Ese que el hombre, ¿eh? Papá, ¡qué haces comiso? La verdad fue todo secarlo como mi madre, ¿no? ¿Qué dura es la vida de una chava, Juan? ¿Eso para la encopa qué es? ¿No te metas en el cine que esta gente es tan peor que una cabra? ¿No te metas en el cine que esta gente es tan peor que una cabra? ¿Cuatro chiquitas vienen en cama? ¿Cuatro es listo tener la vuelta? ¡Oh! Este año me ha sacado un goza!